¿Qué es la matrona Nathalie Moreno? Buenas noches, como cada viernes vamos a hablar de algún tema relacionado con salud y en esta oportunidad hemos invitado a la matrona Nathalie Moreno que es profesional de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud de Arica. Bienvenido Nathalie a Morrovisión. Muchas gracias, muy contenta de la invitación. Bueno, mira, quisiéramos conversar contigo del tema del Papa Nicolau que es algo que todas las mujeres deberían de revisarse, ¿verdad? con una cierta periodicidad para evitar males mayores. Entonces, ¿qué tal si tú nos ayudas a entender qué significa eso si uno deja, en este caso de las mujeres, pasar el tiempo y no se va a controlar? La verdad que este es un examen, un examen de una pesquisa es preventivo y la verdad que el examen tiene muchas ventajas al hacerlo de forma precoz, de hacerlo de forma periódica. Como normativa contamos con que toda mujer de entre 24 y 65 años se debe tomar el examen del Papa Nicolau con un periodo de cada tres años. Ah, cada tres años. Claro. No necesitas ser a más corto plazo. Claro. Ya. Ahora, ¿el Papa Nicolau como tal tiene alguna complejidad para hacerlo? ¿Qué ocurre cuando una señora, una mujer va al consultorio y solicita controlarse? No, el PAP es espontáneo dentro de este grupo etario y contamos con la atención en todos los SESFAN, postas rurales, los SECOS, ya, de horarios de 8 a 8 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13 horas. Y esto es espontáneo y en caso de que la mujer necesite tomarse el Papa Nicolau y no esté dentro de este grupo etario, solicitar una hora con la matrona y le toman el examen igual. Ya, pero el examen mismo es delicado, produce mucho dolor, mucha molestia. La verdad que el examen es indoloro, ya, puede causar molestia, pero son mínimas, dura menos de 5 minutos la toma del examen, o sea, es menos. O sea, la mujer que no va pensando porque puede ser algo complicado, que le va a doler. No, al contrario, no. No es así. El examen es mínimo la molestia que puede ocurrir en una mujer, en un examen que es de, como le decía, menos de 3 minutos se demora en la toma del examen. Ya. Ahora, tú me estás hablando de un grupo etario. Sí. ¿Podríamos reiterar en qué edades, entre qué edades es importante? La verdad que el periodo del virus de infección, que es el virus papiloma humano, que es el que produce este cáncer, que es a través de la transmisión sexual, lo que causa tiene un periodo de 10 a 15 años, ya, en que se propaga este virus, ha llamado a ser un cáncer. Sí. Ya. Entonces, la pesquisa precoz podemos ayudar a que la gente no tenga que hacer un tratamiento tan invasivo. Ya. Pero a partir de qué edad una mujer debería empezar a hacerse regularmente este examen? O sea, a partir de que ella comenzó a tener su relación sexual, 3 años, 2 años, y a partir ya empezó a tomarse cada 3 años su papá Nicolau. Ya. ¿Y la edad a tope? No, no hay edad a tope. Solo que por normativa nomás cumplimos que hasta los 65 años, pero la mujer se tiene que tomar su papá Nicolau por todo su ciclo vital. Claro, ya, que bien. Ahora, esta precaución o previsión que debe tomar una mujer durante toda su vida de actividad sexual, ¿verdad? Sí. ¿Tiene como estadística algún resultado que podamos conocer acá en Arica? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres van o cuántas no van? ¿Hacerse el examen? Sí. Por supuesto, nosotros, yo como encargada del programa Cáncer Cervicutinio del Servicio Salud, contamos con una cobertura, yo saco la cobertura mensualmente de las mujeres que se están realizando el papá Nicolau, una cobertura que dura de 3 años, o sea, se saca desde el día 1, por ejemplo, 1 de junio de 2015 al 2018. Ya. Entonces, en esa entra la cobertura y tenemos un número, tenemos un número de mujeres que están con su papá vigente. Ya. ¿Y tienes posibilidades de decirnos aproximadamente...? Actualmente, contamos con un 53% de cobertura. Ya. Que es lo que, por normativa vigente, tenemos que tener un 80%. Estamos muy bajos. Es por eso el tema de las redes de la comunicación, porque necesitamos que las mujeres se hagan el papá Nicolau. Necesitamos, porque los cánceres se están detectando precozmente y llegan ya en estados tardíos a las atenciones en atención secundaria hasta terciaria. ¿Podríamos hablar de qué volumen, qué dimensión tiene la población femenina en nuestra región que debiese estar preocupada de hacerse este examen? El número, dice usted, son 51.021 mujeres que tenemos actualmente beneficiarias del sistema de salud. Ya, y ese es un porcentaje bajo comparado con lo que falta todavía. O sea, ¿cuántas mujeres más estarían al debe con este examen, no? Sí, son hartos. Porque como le digo, de ese número, de ese 51.000, tenemos un 53%. O sea, la mitad de las mujeres de Arica, que están inscritas y son beneficiarias del sistema de salud, no se toman el papá Nicolau. Ya, faltan 50.000 o más. El 50% de ese número. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las personas, en este caso las damas, mujeres, que no se hacen el examen y llegan a última hora? ¿Cuál es la consecuencia? Lamentablemente llegan en estados avanzados. Ya no puede... Estamos hablando de un cáncer, ¿no? Sí. Ya, ahora eso, ¿qué ocurre entonces frente a una situación como esa con una mujer que llegó tarde? ¿Qué ocurre? Lamentablemente, lamentablemente, si llegamos tarde y ya la mujer ya esto se diseminó a los otros órganos, ya es poco lo que se puede hacer. Pero si llegas entonces un poco antes, ¿se opera? Con eso, no, claro, que tienes etapas, tienes etapas y tienes periodos, claro, tienes etapas y tienes periodos en donde a medida de cada etapa uno tiene cierto el seguimiento y tratamiento adecuado, este UPS, es una patología que está dentro de las garantías explícitas en salud. Ah, ya, ya. Ya, ya no tiene un costo para... No tiene un costo en relación a las beneficiarias del sistema de salud público. Sí, claro, sí, sí. Claro. Bueno, a medida que va, por ejemplo, si una señora que es ISAPRE o es FONASA C, tiene un copago un porcentaje, un 10%, un 20% en relación a lo que es FONASA C o FONASA D, pero cubre lo que es las garantías explícitas en salud. ¿Este examen, Natali, se hace en los SESFAM? El examen preventivo se hace la toma de Papa Nicolau en todos los SESFAM, como les dije, en las costas rurales y en atención de los SESFAM y los SECOS. Y también contamos con, bueno, de la parte de la dirección de la DISAM, tienen un PAD móvil que tiene cierta calendarización, un recorrido y se estaciona en cada punto para hacer la pesquisa de personas que, por ejemplo, están trabajando el 21 de mayo y no tienen el acceso a ir a un SESFAM en horarios de trabajo, puede hacerse el examen en el PAD móvil. ¿Y las mujeres que están viviendo en las comunas rurales, por ejemplo? También contamos con las postas, las postas de Sobraya, las postas de Poconchile, las postas de... ¿En Viviri, por ejemplo, tienen donde hacerse el examen? Sí, por supuesto, en Viviri también contamos con postas. Yo saco cobertura a nivel regional de todas las comunas y tengo de Viviri, Putre y de Camarones. ¿Dónde son más responsables las mujeres? En rural, sí. Tenemos el 98% de toda la población que maneja la comuna, en general Lago igual, Camarones como un 63%, que en realidad igual es mucho mejor que aquí en Arica, que tenemos un 53% a la fecha. ¿Y cuál sería o qué tipo de argumentos dan las mujeres en Arica para no ir a hacerse el examen? Mire, la verdad que nosotros como servicio hemos hecho varias campañas a nivel educacional, a nivel comunicacional, ya, y tenemos campañas de promoción y prevención. Nosotros en el servicio contamos con cuatro matrones que salimos a la Feria Dominical a hacer contacto con la gente, pasamos por la Feria Dominical, entregamos información, contamos con difusión de unos abanicos que cuentan con un sello que informa a las que de 14 a 20 mujeres mueren al año en Arica, que el 50% de las mujeres no se toma el papá Nicolau, y vamos puesto por puesto, y la gente que igual transita en la Feria Dominical, y ahí hemos sacado varias informaciones de qué pasa con la gente. La gente no tiene tiempo. Esa es la respuesta. ¿Cómo le da la respuesta? No tiene tiempo, que dice que es doloroso, y uno trata ahí de intervenir. Lo que se hace es, si la mujer se le pregunta si no se ha hecho su papá Nicolau, nosotros la registramos, y también, por ejemplo, y no recuerdo su último papá, nosotros contamos con un sistema que es el cito expert, que uno coloca el rubro de la señora, y uno se ingresa y sale ahí todos los papá Nicolau que se ha tomado en su vida. Ah, ya. Entonces, con eso, con eso le informamos a la señora, y le decimos, ¿sabes qué? Tú tienes tu papá no vigente, acércate a tu SESFAM, si no, me podría dar sus datos, anotamos sus datos de qué SESFAM es, y yo como encargada, en reuniones técnicas con toda la red, yo le entrego esa información a las encargadas para que se haga el rescate desde los SESFAM. Entiendo. Ahora, el decir que no tienen tiempo para ir, es como muy extraño, porque uno se enferma de una gripe fuerte y va al SESFAM, ¿no? A buscar remedio, o sea, tiempo hay. Claro, ellas lo ponen como desinformación puede ser, no lo toman tan en serio. Tal vez el mito de que es doloroso, pero si no han ido ninguna vez en su vida, ¿cómo pueden saber que es doloroso? Exacto. Entonces, pero hay que hacer más campaña, hay que dar más información, promover esto. Sí, vamos, bueno, contamos, como le explicaba, con esta campaña comunicacional también, tenemos, dentro de las campañas comunicacionales, contamos con una información que estamos entregando en la pantalla LED de Santa María, que está cerca, como una cuadra del mall. Se realizó la campaña de esto, de prevención del cáncer cervicuterino, y estamos pasando como 225 pasadas diarias, así que es alta la frecuencia que se va informando la población, y contamos con igual, se realizó la compra de frases radiales, en dos radios de equiderica, de las locales. O sea, se está difundiendo esta información para evitar que mueran mujeres, ¿no? Exacto. Bueno, a este año ya llevamos dos muertes, y la verdad que nos ha afectado harto el tema de que son mujeres jóvenes. Ah, miren, más grave todavía, más lamentable. Sí. Y con ningún papo tomado. Claro, obviamente, porque no conocen siquiera a lo mejor que existe este exámen, o el riesgo, ¿no?, de adquirir el cáncer. Exacto, sí. Ahora, si tú ves a nivel regional una situación tan lamentable, que mueran mujeres porque simplemente ignoran este tema de salud que les atañe directamente. Exacto. Segundo, hay un número importante de mujeres, por lo que tú comentas, que dice que no tiene tiempo para hacerse el examen, ¿no? Y por eso no se lo ha hecho a lo mejor ninguna vez. Y tercero, de repente ignoran y no han tenido acceso a esta información. Por lo tanto, es importante la campaña publicitaria. Es campaña publicitaria, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si has pensado tú que estás a cargo de eso, por ejemplo, ir a los liceos donde hay niñas para explicarles a temprana edad? Bueno, como te comentaba, aparte de yo ser la encargada del cáncer salpicuterino, soy la encargada del programa adolescente y tengo a cargo el equipo de espacio amigable, en los cuales contamos con una matrona, una nutricionista y una psicóloga, en la cual ellos están enfocados, están yendo a los establecimientos educacionales a hacer el control de salud integral del adolescente. Ya, que es un examen que es súper completo y que de aquí sacan las derivaciones y esto se hace, se deriva a los CESFAM, porque ellas hacen de 11 a 5 a la tarde están en los establecimientos educacionales y de 5 a 8 están haciendo asistencialidad de estos niños que sacan de acá y se van a la atención primaria en salud. De lo que tú me preguntabas es que si se hace alguna difusión en los colegios, ya en marzo partimos con informando a los profesores, este mismo equipo a cargo de la matrona, informando sobre la vacunación contra el virus papiloma humano. Para evitar esto, ¿no? Claro, que esta vacunación parte en cuarto básico, ya, que son dos dosis, se toma una dosis en cuarto básico y en quinto básico. Claro, y con esto la idea es que partamos ya de, como política pública, partamos de forma precoz, previniendo a los niños, son de séptimo, octavo básico. Y con esto, la idea es que esto se vea arrojado de 15 a 20 años cuando ya veamos que bajen nuestra población con cáncer invasores. Natalie, si... Y esto, claro, y esto se les puso a los profesores en los establecimientos educacionales y ellos, la idea es llevarlo para concientizarlo, para que aprueben que se le coloque la vacuna a las niñas, ya, para que le entreguen la información a los profesores y los profesores a los apoderados. Ya. Natalie, si lo viésemos así optimistamente, con la vacunación de todas las niñas en esas edades que tú has mencionado, no debería existir el riesgo de cáncer uterino en ninguna mujer, en Arica y en ninguna parte de la vida. Claro, la verdad que esta vacuna protege contra los cánceres de alto grado, que son los más regulantes que provoca el cáncer. Claro. El cáncer cervicuterino en sí. O sea, si las madres y los padres, más los profesores en los colegios, tomaran conciencia de lo importante que es vacunar a estas niñas, a sus niñas, este problema disminuiría de manera importante, ¿no? Sí. Y no morirían mujeres en la edad adulta. Exacto. Adultas jóvenes, como los casos que tú mencionaste de dos que ya han muerto este año. Sí. Bien, yo creo que es sumamente importante que la comunidad en general entienda este riesgo que tienen para las que no se han vacunado, porque no estaba la vacuna en su momento, pero ahora que hay vacuna, que vacunan a sus niñas. Exacto. Y segundo, las que no están vacunadas, que vayan a hacerse este examen, porque es muy importante para su vida, ¿no? Exacto. Exacto. La idea es que estas niñas que están vacunadas, ya a medida de cuando ya empiecen a tener sus relaciones sexuales, ya empiecen a tomarse el papá Nicolau igual. Ya. Ya, no quiere decir que no, que ya está vacunada, no se toma el examen. Se debe tomar igual el examen. Igual hay que hacerlo para prevenir, porque nunca se sabe. Exacto. Si hay algún problema que no estuvo resuelto en su momento. Exacto. ¿Algo más que quieras agregar como información para las mujeres? Sí, la verdad es que quiero hacer un llamado a toda la comunidad a que se realice el examen, que tenemos los SESFAM disponibles para las mujeres y que... ¿No hay que pedir hora para hacerse el examen? No, no. Si el examen está no vigente, se le hace espontáneamente a la señora. Se le hace que le espere un momento y ella se toma el examen y no se demora más de 10 minutos. O sea, no tiene ni siquiera que perder tiempo. Exacto. Ya, qué bien. Con una tremenda facilidad. Bien, entonces me alegra pues que hayas venido porque... Muy agradecida de Morrovisión por la invitación. Bueno, y nosotros contentos de que hayas venido porque te decía, este es un tema de salud que particularmente afecta a las mujeres. Exacto. Y los hombres también debemos de preocuparnos de que las mujeres de nuestra casa vayan a hacerse... Exacto. La idea es que toda la familia incite a las mujeres a que se tome el Papa Nicolau. Porque igual pongo un llamado a los jefes para que le den permiso porque es el tiempo que ellas necesitan para salvar vidas. Qué bien. Bueno, Nathalie, te reitero, gracias por haber asistido al canal a conversar de este tema tan importante. Y bueno, todos los viernes vamos a hablar de un tema de salud acá. Muchas gracias. Bueno, bien. Vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision. ¡Gracias!